El secretario general del PLD, Reynaldo Párez Pérez, desmiente la acusación del candidato del PRM, Luis Abinader. ¿Qué dice Luis Abinader? De que los peledeístas son los hacedores de la campaña sucia, dice Luis Abinader. Entonces, ¿qué dice Reynaldo? Él resalta que gracias a las investigaciones de la dirección de campaña del PLD, se descubrió a tiempo la artimaña del PRM, dice Reynaldo. Escuchemos. La campaña sucia en este país, sucia es el PLD, haciendo eso lo asumimos compañeros. Y si no, ¿quién trajo a Quirino en aquel país? Pregúntale a Franklin Almeida, ¿quién trajo a Quirino? Él sabe muy bien que existía todo un plan para desacreditar la campaña del Partido de la Liberación Dominicana y de manera fundamental al candidato presidencial nuestro, que es el presidente de la República. Sobre los papeles de Panamá, Reynaldo dijo que hay que esperar el informe que rindan las autoridades desde ese país y de la justicia dominicana.